Regresamos al plano local, residentes en el sector El Naranjo del municipio Santo Domingo Este denunciaron que durante más de 30 años han reclamado el arreglo de sus calles sin que nadie los escuche. Los comunitarios también manifestaron la carencia de otros servicios básicos. Juan Carlos Navarro estuvo en el lugar. Nos tiene más detalles. Cuando se enferma una persona está como de hacer una muerta por el camino, por la situación de la calle. Así se expresa esta señora, otra de las amas de casa que ha tenido que soportar por 30 años la carencia de su comunidad El Naranjo. Confía que antes de desaparecer físicamente, alguien desde el gobierno se interesa en resolver los problemas sociales de esta comunidad. Y esta comunidad es una comunidad con más de 15 mil habitantes. No tenemos ni siquiera una policlínica ni una botica, que es lo más necesario de esta comunidad. Que el señor presidente se recuerde a nosotros de los pobres. Manifestaron que transitar por las calles de esta comunidad es una odisea, debido al avanzado deterioro de las mismas. Mira cómo están todas esas calles para allá abajo, malísimo. Y la calle principal, estamos que no podemos transitar en los motores, demasiado soy yo. Y queremos que el presidente haga algo por nosotros, que nosotros estamos huérfanos aquí, no tenemos a nadie. Se quejaron que solo ven a los políticos y funcionarios del gobierno solamente cuando se acercan las campañas electorales. Aquí estamos ya hartos de promesas de los políticos. Siempre nos prometen que iban a hacer la carretera aquí y nunca cumplen. Ya estamos hartos de estos soy yo aquí de Naranjo. Es que tuvimos la desgracia de llevar a Rodolfo Valera Grullón como síndico de San Luis. Lamentablemente por esta comunidad no ha hecho nada. Los comunitarios anunciaron una jornada de protesta a fin de que atiendan sus reclamos. Y el ministro de obra pública que haga, que hagan eso porque ellos están comprometidos con esta comunidad. Estos habitantes aseguran que las autoridades se han olvidado que esta comunidad existe. Al señalar que además de la pobreza a la que están sumergidos, nadie se ha preocupado por la situación de cientos de familias que viven en el olvido. Juan Carlos Navarro, NCDN.